Otra vez marchando en la calle, otra vez de nuevo. El gobierno no da respuesta, no hay un plan de salida, no dejamos de reclamarle, queremos seguir educando, queremos seguir atendiendo a la comunidad educativa, a nuestros estudiantes, pero el que no pone las condiciones es el gobierno. Así que bueno, seguimos día a día marchando, pidiendo no solo nuestro salario, que hoy día es una incertidumbre total, no sabés si cobrás, si no cobrás, qué va a pasar. Y por otro lado seguimos insistiendo que en todo este periodo no hubo arreglo de las escuelas, no se invirtió un centavo en obras, no hay partidas actualizadas. Si hoy tuviéramos que volver en este ámbito de la pandemia, no están las condiciones sanitarias, no existen las partidas de lo que es limpieza. Así que en este sentido decimos que hoy la pandemia sería casi un detalle porque lo que sucede es que no podemos dar clase por culpa de este gobierno que no da las garantías. Está prácticamente como salud, digamos. Estamos en las mismas condiciones que salud, las escuelas están devastadas, ya lo venimos diciendo hace más de tres años, no hay un proyecto de inversión en educación, hay un vaciamiento de nuestro ámbito, y eso es lo que seguimos denunciando en la calle y en cada una de las acciones que tengamos que hacer. ¿Están, algún sector está dictando clases de manera online? Hay muchos compañeros que por una cuestión de militancia, de no perder el contacto con los chicos, con la comunidad educativa, lo sigue haciendo a través del WhatsApp, a través de Facebook, toma algunas medidas de estas. Muchos de los estudiantes acceden a los cuadernillos, más que nada porque, bueno, es muy poca la cantidad de familias que tiene acceso a la Internet, eso es una realidad en nuestra provincia, y tampoco se han gestionado medios como para que eso se pueda extender, ¿no? Así que, bueno, entendemos que es limitado, pero hay muchos compañeros que aún, sin cobrar y con todo esto que digo, han tomado la, digamos, la acción de seguir acompañando a las familias. Bueno, la realidad es que las otras seccionales también han estado en contacto con sus colegas. Sí, 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 hemos estado llevando adelante, digamos, reuniones de consejo directivo, donde estamos todos trabajando en conjunto, y bueno, en las distintas regiones se han tomado distintas acciones, ¿no? Está la jornada de lucha y cada uno ha tomado la modalidad, y hoy nosotros estamos nuevamente en la calle.